Comienzo con lo más infantil. Los recuerdos iniciales, infantiles, propios o ajenos, reales o ficticios, tienen una resonancia interna, borrosa, una vibración, un eco, algo así como una sombra, o como una, escribía en una forma bastante solitaria, y casi secreta, casi totalmente secreta. Y entonces empiezo a salir y me encuentro con los escritores jóvenes de la época, y después con los escritores mayores, y todos van a unos bares, hay un bar en la calle Puente que me parecía como sombrío, ¿no? Se tomaban vinos muy malos, y yo salía con un círculo morado, el vino malo que tomaba salía y volvía a mi casa. Entonces los círculos morados eran como la entrada en otro mundo, en un mundo prohibido en cierto modo. Son memorias, primero, prenatales, enseguida, de mi infancia, mi adolescencia, y mi primera juventud. Las novelas, la ficción, permite inventar y permite disimular. Permite poner a un personaje con muchos rasgos reales, pero con otro nombre, con otro color de pelo, viviendo en otro lado, qué sé yo. En cambio en la memoria uno está obligado por la memoria, uno no puede traicionar su propia memoria. Entonces son un género arriesgado. Si uno como niño sufre un abuso, y después no puede contarlo, es otro abuso. Porque es un atentado contra la libertad de expresión que yo tengo, y la libertad como escritor. Entonces hay que contarlo nomás. Yo lo conté sin detenerme en el tema, sin darle más vueltas ni nada. Y tampoco me interesa darle muchas vueltas periodísticas ni nada de eso. No quiero explotar eso como para vender libros, no. Yo quise contar una cosa porque esa cosa fue traumática, y contarlo es una forma de liberación. Un enorme organizador y luchador social, y eso hay que reconocerse. Que nos mostraba a nosotros que éramos niños pituco, que veníamos de casas buenas y cosas de esas. El mundo de los niños pobres, de los niños que vivían debajo de los puentes y todo eso. Y era muy impresionante. Salgo de mi casa de la Alameda, frente a la entrada principal del Cerro Santa Lucía, a sus escalinatas convergentes, sus enredaderas, sus fuentes de agua, sus grutas artificiales, sus cúpulas de fantasía, en compañía de mi madre, que va vestida de traje de sastre gris. Lo que estoy haciendo yo en ese libro, y ya mucha gente que lo ha leído me lo ha comentado, es rescatar una ciudad que desapareció. Fíjese que en esa ciudad había un paseo, frente a esta casa, frente a esta ventana, que llegaba hasta el Bellas Artes, a pie y por la calle, de mucha gente que iba y venía y pasaba. Yo me acuerdo hasta de personajes de ese tiempo. Y me acuerdo de personajes que eran personajes muy pomposos, muy importantes, que se llevan unos grandes caballerotes, así con patillas. Y había un caballero que se vestía de Sherlock Holmes. Se pone a escribir uno sobre el pasado y el pasado empieza a volver. Así que yo ahí en París, donde vivo ahora, estoy rodeado de fantasmas. Y hay un empleado ahí, que es la empleada de la embajada, la Sonia, que me dice, oiga, me topé con el fantasma, me pasó al lado mío. Yo me río, claro. Porque hay gente que cree que hay fantasmas, de verdad. Yo digo que son fantasmas mentales. Hay gente que me ha insultado. Hay gente que me ha tratado maravillosamente bien. Ahí encima te hay una carta a Raúl Zurita, que es una carta extraordinaria, entusiasta, qué sé yo. Si uno escribe esas cosas en Chile, uno siente, bueno, que voy a molestar a fulano, a sultano, que a uno lo están presionando. En cambio, cuando uno escribe a las seis de la mañana en París, lejos, primero, lejos en el tiempo, y lejos en el espacio, lejos de Chile, la copucha chilena y todo eso, uno tiene una cierta libertad grande. Y después yo me asusto. Digo, pucha, esto va a salir en Chile, qué sé yo, qué va a pasar ahí. Pero cuando estoy en París no me asusto. El niño saca muy buenas notas y reza mucho y comulga todos los días, o casi todos los días, Carmencita. A veces entro a su pie, se lo encuentro hincado junto a su crucifijo, de manos juntas, rezando, llorando. Mentira, mamá. Cállese, hijito. Está ahí llegado. No me asusto. No me asusto. No me asusto. ¡No me asusto. ¡Gracias! Gracias.